¿Qué fácil es criticar y generalizar y acusar? Una y otra vez con los estereotipos de siempre. Todavía estamos con eso. La verdad es que no siempre es fácil. Pero estoy orgulloso de ser popular. Entusiasmo. No nos callamos. Somos muchos. Todos distintos. Escuchamos. Luchamos por todos. Somos responsables. Gestionamos. Y nos dejamos la piel. Estamos unidos. Miramos juntos al futuro. Tenemos valores. Tenemos un gran país. Orgullosos de ser. Populares. España. Adelante. Orgullosos de $1,4. Para poder. Bendiciones. Podemos. Aparece. Olvidso.